Hola amigos, bendiciones, el Espíritu Santo es fe, es el fruto que nos lleva a ir más allá de lo que podemos ver. Cuenta una historia, un pobre muchacho alemán que deseaba ser recibido en una escuela, moraba, escribió una carta, la cual dejó en el corrido dirigida al Señor Jesús en el cielo. La carta decía más o menos como sigue, mi Señor y Salvador Jesucristo, he perdido a mis padres, somos muy pobres, pero yo sé que tú dices en tu palabra que lo que pidiéramos a Dios en tu nombre, tú no lo darás, yo creo lo que tú dices Señor. Luego pues a Dios en tu nombre Señor Jesús, que dé a mi madre los medios necesarios para colocarme en la escuela moraba, me gustaría mucho seguir estudiando, te lo ruego y te amaré aún más. El administrador de correos viendo la dirección tan extraña, abrió la carta, fue leída en una reunión de la sociedad moraba y la varonesa de Lepe aceptó la responsabilidad de ser la protectora del muchacho y lo envió a la escuela como él deseaba. Santiago capítulo 1 versículo 6 dice Pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, porque es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Pida con fe, pida creyendo, confíe que Dios va a hacer y va a utilizar a las personas, aunque no conoces. Para llegar esa carta a las manos de las personas que Dios quiere que lleguen, Dios va a orar de maneras especiales, sobrenaturales, como Él solo lo sabe hacer. Mandará a sus ángeles para que te ayuden en todos tus caminos. Así que créele al Señor que si has pedido algo, lo vas a recibir. Y que si ya enviaste esa carta al cielo, el Señor traerá la respuesta. Cuando menos lo esperes, confía y cree. Vamos a orar. Señor, ponemos delante de ti todas las peticiones de todas las personas, Señor, que han enviado una carta a ti, pidiéndote que tú obres con poder un milagro. Hoy creemos, Señor, que tú obras de maneras sobrenaturales. Por lo tanto, proclamamos y declaramos, como dice tu palabra, que si pedimos algo en el nombre de Jesucristo, tú lo harás. Y no dudamos en nuestro corazón, lo recibiremos. Hoy pongo delante de ti cada persona, Señor, y decreto cielos abiertos para que venga con fe ese milagro sobre la vida de los que lo están esperando. Usa las personas que tienes que utilizar en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente, y muévete como solo tú lo sabes hacer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Un feliz miércoles. Les bendecimos y no dude. Crea.